Konnichiwamina, soy Capturedlet27 y esta es la segunda parte de Dark Souls El videojuego completo con el reto sin utilizar Estus Que por cierto, estoy pensando, si el reto es No utilizar Estus, ¿por qué los tengo puestos? ¿Y por qué los tengo más uno? Oye, ¿por qué los tengo más uno? ¿No me digas? ¿Cómo he podido ser tan idiota? Bueno, da igual, el caso es que he perdido los Estus Ya no hay tentación de utilizarlos Si me queda una gota de vida y 20 enemigos para llegar a la próxima hoguera Ya no los puedo utilizar Y bueno, recordando lo que hicimos en la parte anterior Llegamos hasta aquí, la entrada al demonio de Aries No, de Tauro, de Tauro Y estaba pensando en ir ahora mismo por él Pero... ¿por qué? ¿por qué tan pronto? Vamos a disfrutar un poco del nivel Vamos a explorar Siempre me han gustado estos tipos Que aunque estén muertos Pareciera que te siguen No, no te vayas Te amo Yo también te amo Pero lo nuestro es imposible Tú eres un hueco No, por favor No No me dejes Lo siento, amigo Pero lo nuestro es imposible Por cierto Estaba pensando Una vez vi Que un hueco se caía por aquí Y... Y sobrevivía O sea ¡Mira! Se puede estar aquí abajo ¡Tú más allá! ¿Y aquí qué hay? ¿Habrá algo interesante? Eh... Vale Si voy por ahí me mato O sea... O a lo mejor no A lo mejor puedo caer Bueno, ahora pruebo Si no puedo ir por ningún sitio aquí Pruebo ir por ahí Pero o sea Aquí tiene que haber algo, ¿no? Si no, ¿por qué caerías? ¡No! ¡No! Pues... Resulta que no había nada Pues nada Que empezamos de nuevo Ay... Las típicas cosas que pasan Llegas por fin a... ¡Au! Llegas por fin al jefe Y de repente ¡Hala! Bajas otra vez aquí En fin ¿Qué se lo va a hacer? Bueno, no importa No creo que me cueste mucho Volver a llegar Total Teniendo estos Ah No Que no los tengo Vale Por aquí no habíamos ido Por aquí estaba mi amigo el mercader Al que le maté, ¿verdad? Sí En paz descansarás Mi querido mercader Que por cierto Si de ahí ¿Eso es el mercader? Ni idea Bueno, da igual En paz descanse también tu querida Julia Que no sé quién es, la verdad Bueno No sé si será su hija Su amante Su novia Su mujer Hola amigos ¿Cómo estáis? Hola ¿Vienes a jugar con nosotros? No Vengo a mataros ¿Por qué? ¿Qué te hemos hecho nosotros? Simplemente existir amigos Simplemente existir Trepando espero la escalera que busco en mi corazón Este regalito ¿Este regalito merece la pena? No, porque son diez cuchillos que no voy a utilizar nunca Bueno O tal vez sí Jerónimo Maldición Esto no me lo esperaba Hola Hola ¿Cómo estáis? Oye Oye, oye Tranquilidad amigos No hace falta ponerse así, eh No hace falta hacer cosas de las que nos podamos arrepentir No hace falta No hace falta Oye No Muérete ya Voy a tener que ir a la hoguera a reponer fuerzas Por aquí hay barriles Una gran alma Yo sé que tengo una gran alma en mi corazón Hola Adiós Adiós No Vale, ya Esto es serio Me queda muy poca vida Y tengo dos mil y pico almas por ahí Bueno, ¿qué más da? Hola Hola amigos ¿Cómo estáis? ¿Queréis bailar un poco? ¡Bailamos, Anita! ¡No! Por idiota Eso me pasa por el idiota Regalito ¡Vuelve conmigo! Ahora iré a por el regalito Oye Esto me está enfadando un poco, eh Demasiado difícil A ver Cálmate Cálmate Que te queda muy poca vida Y aún te quedan muchos enemigos a los que combatir ¡Ahora! Tranquilo, amigo No hace falta que llegues A... A cosas graves conmigo Aquí vienen dos amigotes El anillo que llevo de lágrima azul Todavía no le he visto utilidad, eh Adiós ¡Oh, vamos! Estos tipos son los más de gris del juego No los mata ni un cuchillo a la primera ¡My souls! Ya las tengo Y de nuevo he caído de la misma trampa ¿Creéis que por tener tan poca vida? ¡Oh! ¡Uh! 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 Lo siento, pero dos veces no caigo en la misma trampa Bueno, sí, pero no se lo digáis a nadie ¿Y todo por qué? Por un regalo que era basura Porque sí, era basura ¡Uh! ¿Tú qué haces aquí? Juro que no me acordaba de este tipo Bueno, vamos a por la humanidad Porque sí, era una humanidad De esto me acuerdo Que por cierto, sí que podría consumir una humanidad ¿No? Eso no es hacer trampas Pero pienso O sea, si ya estoy luchando sin estos ¿Por qué voy a consumir una humanidad? Eso a mí me suena como un poco rastrero Según tengo entendido La Uchigatan escala con destreza Así que me he subido tres niveles de destreza Y uno de vitalidad Y también he quemado todas las almas que tenía De ahí a haber podido subir tantos niveles Así que venga Ahora tengo una Uchigatana reforzada Saludos Soy vuestro rey Obedecedme Ven aquí rey Que te voy a dar un regalito en el culito Eh, no Lo siento Pero no me gustan ese tipo de regalitos Prefiero dar que repartir No, eso no ha tenido sentido Prefiero dar que recibir Y por cierto Eh... Ahí estamos ¿Veis como os dije que un hueco se podía caer ahí? Oye ¿Por qué me has hecho esto, desgraciado? Ven aquí Baja si tienes narices Eh... No Soy un cobarde asqueroso Lo siento pero no bajo ¡Cobarde! Adiós Tengo las... Tengo las... Aquí La resina pino dorada Me va a hacer falta en este combate Sobre todo sin estos Primero despejemos la... Blah, blah, blah Primero despejemos la zona, compañeros ¿Qué viene este acento aquí? ¡Fuera! Este es nuestro territorio Eh... Sí Pues eso es loco Un poco Hasta luego Y ahora que nuestros queridos lanzaflechas han caído Ha llegado la hora de ir a por el tipo gordo ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Broma! Pensabais que iba a subir ahí arriba y utilizar el truco ¡Al diablo! ¡Vamos a luchar! ¡Venga! A ver qué sabes hacer, amiguelde ¡Oh! ¡Qué chungo! Un golpazo fuerte Por favor Yo valgo más que eso Lo cierto es que he vencido tantos de crisis de equipo Que siento que le tengo dominado Pero claro Sin esto todo puede ser diferente Cuidadito Sobre todo Cuidadito ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ah! No ha salido tan bien como creería Pero bueno ¡Ay madre! Me va a matar y todo lo sabemos ¡Golpe de gracia! ¡No! ¡No! Sin aguante Golpe fuerte Estoy perdido Todo lo sabemos Yo lo sé ¡Me la juego! ¡Oh! Ya está Ya está Calma Relajémonos Que lo he conseguido Humanidad Hueso de regreso Y tan poca vida Que me parece que No voy a poder llegar con vida A la siguiente hoguera Pero bueno Hola amigo ¡Oh! ¡Hola! Eh sí Voy a dejar un poco de tiempo Para que pauséis el vídeo Que sí Que me está diciendo Que parezco un hueco Y que no lo soy Más o menos he dicho eso O sea que parezco un no muerto Si que los dos somos no huecos Que los dos nos tenemos que ayudar Y me da una saponita señal blanca Con esto lo que podré hacer Será invocar a mi querido amigo Sol aire Ok amigo Hasta luego A ver Yo le siento mucho Por no pasar las conversaciones Pero es que las he leído Ya unas 50 veces Vale Vamos allá Por este camino Tan tranquilo No parece que vaya a pasar Nada malo Estamos en un puente Y los enemigos Y mejor no Me ha matado A ver Lo inteligente habría sido Utilizar un frasco de Estus Habría conseguido mucha vitalidad Habría sobrevivido la llamarada Y habría podido vivir Para ver Lo que carajo Me ha atacado Pero como no puedo usar Estus Pues a tomar por saco A ver Tendré que intentar Llegar con más vitalidad allí Por cierto Me he cambiado de televisión La que tenía Era sencillamente horrible ¿Cómo se ve esta? ¿La calidad de imagen está bien? ¿Es mejor o peor? Comparadlo con la parte 1 Por favor O sea La parte 1 de las Souls Comparadlo Vale Me he motivado demasiado Será mejor que me retire Eh Vosotros dos ¿Queréis que podéis alcanzarme Con vuestras malditas flechas? Ostras Yo os desafío Malditos ¡Cogedme si podéis! ¡Libertad! No tengo el... No Pero puedo hacer esto ¡Adiós! ¡Hasta luego! Adiós Me piro El dragón rojo El tipo que salió En la primera parte del vídeo Ese que Si nos acercamos mucho Nos da un pisotón tremendo Bueno Solo me lo dio a mi Por torpe Pues venga Vamos a Atravesar sus dominios ¡Hola! 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 Por cierto Os vais a morir todos ¿Verdad mi querido dragón? Algo ¡Au! Algo que me encanta hacer aquí Es algo que no está funcionando Ahora ¡Uy madre! Vale, mejor lo dejo ya Ahora volveré Ahora volveré ¡Suicidio! Y yo me pregunto Mis queridos amigos ¿Hay alguien Que se haya muerto Más cerca de la hoguera Que yo? ¿Y por qué lo he hecho? Por algo simple Cuando llegas a ese puente Puedes bajar Por la parte Donde he bajado Darle una patada A una escalera Que está elevada Y bajarla Y ahora que bajas Esa escalera Lo que te permite Es lo que vais a ver Ahora mismo En cuanto la pantalla de carga Quiera quitarse Ya está ¡Vamos! No, no vas por ahí Vas por aquí Por la escalera Que acabo de bajar Subes Y llegas Al mismo sitio Donde ahora estamos Que por cierto No sé dónde están las almas Ah, aquí están Vale Vamos a hacer lo que quería hacer Me asomo Digo Hola, ¿qué tal? El dragón me ve Me saluda Y no hace nada Ahora, ahora, ahora Retirada, retirada Y lo que ha hecho Ha sido acribillar a todos Con una pedazo Llamarada tremenda Y lo que me permite Es quedarme Con exactamente 555 almas Porque las tengo ya contadas Y eso lo puedo hacer Cada vez que aparezcan Los enemigos Vitalidad Destreza Ya está Vale Y es una manera muy Rápida de farmear 555 almas Que cuando estás En momentos avanzados Del juego Te parece una basura Pero en estos momentos En los que cada alma Es oro Pues te viene muy bien Así que vamos a repetirlo Hola, ¿qué tal? Hola Hola, dragón Hola ¿Te apetece lanzar fuego? Sí, voy Abajo Y 555 almas Eso significa Que todos los enemigos Que había ahí La han palmado Vale Y ahora Siguiente parte De mi día La Uchigatana Solo no va a ser suficiente Para acabar con todos Los enemigos Además de que el arma Se desgasta con el tiempo Así que lo que voy a hacer Es conseguir una segunda arma Al menos Para los enemigos A ver tío ¿Te quieres caer ya? Ahí estamos Haz paracaidismo Solo que sin el paracaídas Claro ¿Por qué me he elegido La clase de cazador? Por esta cosa tan bonita El arco corto Que me va No, espera Estos son pernos Que me va a servir Para algo chulísimo Quien haya visto Un poco de Dark Souls Tiene que saberlo Quien no Pues le va a encantar esto Vamos allá A ver tío ¿Cómo hago para qué? Ahora No Fallé Fallé Sí A ver Ahora Ahí estamos Vamos a repetir esto Pues No me acuerdo cuántas veces Eran exactamente Pero Van a ser unas cuantas A ver Dejadme mirar una cosa Ay Fallé Ahora Ahora No Dale Dale Mira Da igual Es demasiado arriesgado Y no tengo flechas infinitas Así que simplemente Vamos a seguir haciendo esto Hasta que pase lo que quiero que pase Que para vosotros Os va a hacer mucho más corto Que para mí Porque vosotros A la cuenta de tres Ya lo habéis visto ¿No me creéis? ¿Estáis seguros de que no? Vamos a contar Contad conmigo A la de tres ¿Vale? Una Dos Y Tres ¿Qué? No os lo creíais ¿Eh? Pues ya está Espada recta dragón Esto se consigue Cuando le cortas la cola Al dragón Y Hay dos maneras De cortarle la cola Al dragón La verdad Puedes simplemente Subir arriba Y decirle Hola que tal Y enfrentarte Al como El valiente hombre Que eres ¡Ah! Baja 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 O puedes hacer La cobardía De lanzarle flechas Como he hecho yo Ah por cierto También se le puede matar Vamos a hacerlo Así probamos La espada recta De dragón Que por cierto Si la Uchigatana Tiene Noventa puntos Físicos La espada dragón Tiene doscientos Que por cierto No tengo ¿Qué me falta? Dice Si te falta Pero si ya tengo O sea Que me aseguré De subir los niveles Necesarios Pues nada No tengo Bueno Por su la Uchi Si nos quedamos En esa esquina El dragón Se acaba muriendo De la vida Y acaba viniendo No puedo No puedo Con el dragón ¿Verdad? Adiós Amigo En nuestro corazón Despezarás Pues la verdad Es que pensaba Plantarle cara Al dragón En plan Oye tú ¿Qué pasa? ¿Te crees que porque tienes fuego Me vas a asustar? Pues mira Yo tengo una espada dragón Que he sacado De tu propia cola Pero si no tengo La fuerza suficiente Pues paso de ella Pero en serio Me aseguré De subirla Al nivel 16 ¿Qué me pasa? ¿Por qué no tengo suficiente? A ver Vamos Espada recta dragón 16 de fuerza 10 de destreza Creo que es No sé No estoy seguro Pero Fuerza 16 O sea Fuerza 16 Y esto Está A 16 O eso es un 8 Y no lo estoy viendo bien Es un 6 ¿Qué onda? Es un 6 ¿No? Yo creo que es un 6 No tienes fuerza Para usar esto Con una mano Con una mano O sea Que a dos Sí Ah Bueno Por lo menos A dos manos Puedo Pero en serio No lo entiendo Y pone que A nivel A 16 puntos De fuerza Puedo usarla Ya tengo 16 puntos De fuerza Me aseguré Os acordáis que Al principio del vídeo Los dos niveles Que subí Fueron de fuerza Por esto era Y por eso Y por eso también Fue que Me subí O sea Me 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 puse la clase De cazador Porque ya viene Con el arco Que lo quería Para este momento Por cierto Se le ha regenerado La cola al bicho Pero Claro Aunque se la vuelva a cortar Ya no me va a dar Otra espada de dragón Para eso Tendría que pasarme el juego Y volver a empezar Otra vez la partida Pero bueno Toma Ahora si pierdes vida Amiguito Ahora si pierdes vida Mira Ahora cuanta vida Pierdes Ay madre Me va a matar Retirada Retirada Cuidadito No 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 Me va a lanzar fuego Desde ahí Cuidado ¿Qué haces ahí? A ver ¿Dónde está? Primero detéctalo Ay madre Corre 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 No Rápido Corre hacia él Corre hacia él Que te matas Oh loco Ahora Vamos Dale duro Dale duro Maldita sea Me va a reventar Como no me dé prisa En huir No ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha hecho? Me ha lanzado un bombista Me ha vuelto a matar Sin Estus No hay manera de matar Este tipo En serio Pero tengo que conseguirlo Mi honor Mi orgullo De hombre Está en juego Porque si eres una mujer No puedes hacerlo Machismo detecte Venga hombre Que no era en serio Mi orgullo Como Como cazador Iba a decir como guerrero Pero no porque mi clase Es cazador Mi orgullo como cazador Depende de que mate A ese dragón Así que Vamos allá A por el dragón Baja 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 Ya Ya me ha matado Un elefante Se balanceaba Sobre la tela De una araña Y como veía Que no se caía Fue a buscar Una hamburguesa Este no era el plan Eso os lo garantizo ¿Quién está tirando flechas? No Vamos Huye No Esta muerte No la he podido grabar bien Porque Se me ha ido un poco La grabación Lo siento Os la voy a narrar Estaba encima del puente El dragón Me ha sacudido Con una llamarada Antes de que pudiera levantarme Me ha lanzado otra Cuando he intentado huir Me ha lanzado otra Y a tomar por saco En resumen Otra muerte Sálvame mamá No Eso me pasa por asomar Demasiado la cabeza Es que no me deja Moverme No me deja ni moverme El dragón de las narices Admito la derrota Ya está Lo admito No hay forma Con mi nivel actual No puedo hacer nada Contra este dragón Ni con mi nivel actual Ni con mi habilidad Habitu Actual Y encima No puedo Ni usar estos Es que No O sea Es imposible No puedo con este dragón No importa lo que intente No puedo con él Así que simplemente Vamos a pasar de él Y ya volveré En otro momento En el que sea un poco más fuerte Pero vamos O sea Vuelvo seguro Yo me voy a vengar De ese dragón Acordaos lo que estoy diciendo Ouch No No ¿Dónde he ido ahora? Estoy muerto Eh, sí Ha sido muy Rastrero esto Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Vamos a huir La trampa de las ratas Es que la odio Además teniendo en cuenta Que no puedo usar estos La trampa es mortal Vamos Esas ratas Lo que hacen es Te encadenan Perdón Me he comido una palomita Lo que hace esa trampa Es que las ratas Te alcanzan Te dan dos o tres golpes Y te envenenan Como todo el mundo Que haya jugado Algún juego RPG En su maldita vida Debe saber El envenenamiento Hace que poco a poco Pierdas salud O sea No es como Un veneno de verdad Un veneno de verdad Te mata al momento Bueno Una vez que te suelte efecto Aquí el veneno te mata Sí Pero poco a poco Y Hay Hay una forma De combatir el veneno Hay una forma Que es el antídoto Pero En estos momentos del juego Aún no tengo ese antídoto Otra vez Le he dado al botón Que no irá Así que Ya que no Ya que no puedo Recurrir al antídoto Lo que puedo hacer Es Utilizar Frascos de estos Para ir recuperando La salud Conforme baje Y así Hasta que el efecto Del veneno se pase Pero que pasa Que no puedo hacer eso Porque no puedo usar estos Así que Solo me queda La tercera forma Ir a la hoguera Donde todos los efectos Negativos que tengas Menos las maldiciones Se curan Así que Como me hubieran Envenenado Hubiera tenido que volver Como lo he hecho Y como No me apetecía Morir ahí mismo Pues He consumido una humanidad Perdón Lo siento Podéis interpretarlo Como que he muerto ¡Eh toro! ¡Eh toro! ¡No idiota! Pensaba que me daría Tiempo a Voltear A darme una voltereta A la derecha Pero no Bueno a ver Como no quiero que esta parte Sea un total fracaso O sea ¿Qué he hecho? Solo vencer a un jefe Avanzar un poco Y quedarme en la misma hoguera En la que he empezado Pues para Evitar que sea así Pues al menos Llegaré a la próxima hoguera Algo es algo ¿no? Vale Lo que acabo de coger Es una calavera seductora Una calavera seductora Anda mira El escudo del soldado hueco Es mejor que el de madera Pues me lo quedo Lo que hace una calavera seductora Es Primero La roja se hace un sitio Y después Los enemigos cercanos No todos Solo algunos Como este jabalí O los huecos normales Idiota Se sentirán atraídos Hacia ella Y Eh Eh Irán hacia ella Y yo La estoy lanzando Hacia ese fuego tan bonito Y lo que hace es que el jabalí Cuando se acerca al fuego Pues se quema Así es El muy tonto Está yendo Hacia una trampa clara Ay pobre jabalí Amigo mío Pobrecito Me das mucha pena Ya se va a morir Sayonara ¿Me da algo? No Ok La puerta está cerrada La ha cerrado uno de los huecos Antes de venir Así que bueno Vamos por aquí Hola amigos Hola Oye pero no huyáis Lo siento Pero tenemos cita con el dentista Pues No Lo siento Creo que una cita conmigo Es más importante Así que morid todos No sé que abajo morir Feo Que os den Además soy una chica Cuidado con un poco de respeto Pero esto es violencia de género Que lo sepáis Oh Una llave misteriosa Me pregunto ¿Qué abrirá? La verdad es que no me acuerdo Creo que es una puerta Que está más adelante Pero yo Por si acaso No No me Jugaría ni una carta de Yu-Gi-Oh Así que Gracias por esta gran alma Que serán ¿Cuánto? ¿Cuatrocientas? ¿Siscientas? ¿Ochocientas almas pensando muy a lo grande? Pues me como una palomita Están un poco sosas Pero están buenas Dos caminos Izquierda o derecha Hmm Derecha ¿Por qué? Un enemigo Oh no Mejor voy por la izquierda No Lo siento Pero quiero enfrentarme a ese enemigo Estás loco Mira tu vida Es muy poca ¿Cómo vas a enfrentarte a ese tipo? Pues porque soy muy gay Y me encanta dar por culo A los enemigos Ahí estamos Y porque después tiene un escudo de caballero Que es La verdad es que ligeramente mejor que el escudo del soldado hueco Oye No me esperaba que el escudo este fuera tan O sea que El escudo del soldado hueco fuera tan bueno Aunque bueno Parece que sí Por cierto Voy a ponerme la Uchi Gatana Porque hay momentos en los que mejor tener la Uchi Voy a quitarme esto Ya está Ya puedo moverme bien Contra a este tipo mejor la Uchi O sea no No confío en mí Ya que no puedo tener la espada recta de dragón a dos manos Que menos que asegurarme de que no me mate Y cuando quiera pues cambio a la espada de dragón ¡Ja! No esperabas esta sorpresa ¿eh? No te la esperabas Pues sí Ahí estamos Otra vez por el confío Y pensaba que matarlo con la espada de dragón Pero bueno Si está muerto Mejor para mí ¿no? Aquí lo que hay es un atajo para llegar a otro lugar Os lo voy a enseñar Aquí estamos Vamos por aquí Mejor ir por aquí Os lo aseguro Y aquí abajo tenemos Al amiguete Que se ocupó de cerrar ¡No! No sé cómo me he librado del golpe Al amiguete que se ocupó antes de cerrarnos la puerta Bueno pues lo matamos Cogemos esto que es la llave de un sótano Que tampoco recuerdo ahora que sótano es Y tiramos de esta palanca Que abrirá la puerta que el tipo cerró Ahora si morimos pues tenemos aquí un atajo para llegar Muy bien Venga ya que estamos vamos por aquí No es aconsejable pero me da igual la verdad Hay que ser valiente en esta vida No le tires patadas Zúrrale con la espada Ahí estamos Fuera Muy bien Siguiente enemigo Este que nos está aquí tendiendo una emboscada ¡Ojo! Que este chunguete A ver De estos tipos Caballeros tan raros Hay dos tipos Los que tienen el escudo grandote Que es el que veis ahí Y el que tiene el escudo chiquitito Que es este Los del escudo chiquitito Son los más peligrosos Porque vosotros sabéis que nosotros podemos hacer esto ¿No? Esto se llama backstabbing Que es meterle la espada por el culete O podemos hacerle un parry Que es cuando el tipo nos golpea Pues a ver si lo hace ¡Ah! Vale, vale Mejor no me la juego Lo siento pero no puedo enseñaros un parry Bueno El parry es eso Tener el escudo preparado Y cuando el tipo va a golpearos Vosotros Bloqueáis el ataque Con el escudo Y le Y le metís un golpe ahí En En toda la tripa Pues estos tipos También saben hacer parry Y backstabbing Es por eso que mejor No meterse con ellos Vale Y esta zona es algo peligrosa Tenemos a un amiguit Muy guapo al fondo Y otra sorpresita Que no voy a decir Y tanto miedo me da Que no voy a ir por aquí ¡Cobarde! Lo que vosotros digáis Tengo miedo Ah por cierto Otro regalito Esto se llama la barda No voy a usarla en todo el juego Volvemos al punto Esta vez vamos a ir por aquí Y vamos a ver Que aquí tenemos una No muy agradable sorpresa Tenemos a tres amiguetes Y uno de ellos Tira pernos Vale Cuidadito con esta trampa No sería muy peligrosa Si pudiera utilizar estos Pero como esta es la vida Que tengo Pues Mejor tengo un poco De cuidado Vale Cuidado Perfecto Dos backstabbing Dos culetes Y ya está Vamos a por este amigo ¡Ahora! Ya está ¡No! Uh pensé que me daba Con la espada Y ahora podemos hacer Dos cosas Podemos ir por ahí O podemos ir por ahí Vamos a ir por aquí ¿Por qué quiero ir por aquí? Ahora lo vais a ver Mirad que poca vida ¿Eh? Y todo lo que he aguantado Y mi personaje Que guapa es Rubia y negra Oye a mi me gusta Me pregunto que serán Estos ruidos tan extraños Que estamos escuchando Lo sabremos luego Ahora de momento Hoguerita Ya te digo que si La hoguera está encendida Y tenemos 11.000 almas Vamos a subir unos cuantos niveles Vitalidad Y destreza Sí Podemos dejarlo así Muy bien Y hasta aquí La parte número 2 De Dark Souls Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente En la descripción del vídeo Tenéis ¿Qué tenéis en la descripción del vídeo? Se me olvida Vale Tenéis mi Twitter Por si queréis seguirme Y estar al tanto De los próximos vídeos Que subo Que por cierto A partir de esta semana Voy a empezar a respetar Un calendario Un calendario de vídeos Que tengo Para que sepáis Cuando se sube cada vídeo Que también tenéis El enlace en la descripción Y también tenéis otra cosa Tenéis mi otro canal Llamado DialiSrimp37 En el que subo Pues cuentos Novelas Bueno De momento Solo llevo cuentos Tengo una sección La única activa Y la única que hay Llamada Cuentos de una página Que ocupa Lo que es Una página de Word Y en la que subo Pues cuentos Que solo duran una página Así es Cuentos muy cortitos Subo uno nuevo Cada domingo En mi cuenta de Wattpad Que la tenéis también En la descripción del vídeo Y La subo En forma de vídeo En mi canal DialiSrimp37 También los domingos Que Pues No sé La leo yo mismo Tengo ahí imágenes Pero bueno Cosas de esas Todos los domingos Bueno Subo vídeo todos los días En este canal Excepto los domingos Los domingos es Es Cuento Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo día Con un nuevo vídeo Hasta pronto